El presidente Donald Trump corrigió las declaraciones de su jefe de gabinete, John Kelly, e insistió en que el muro será pagado de alguna manera por México y rechazó que haya variado su posición original sobre la necesidad del muro. En Twitter, Trump mencionó que el muro será pagado, directa o indirectamente o a través de un reembolso de largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit de 71 mil millones de dólares con Estados Unidos. Los 20 mil millones de dólares del muro son cacahuates comparado con lo que México gana de Estados Unidos y dijo que el Tratado de Libre Comercio es una mala broma. La perspectiva presidencial en Twitter surgió un día después que Kelly reconoció ante los miembros del Grupo Legislativo Hispano, de la Cámara de Representantes, que no hay manera que México pague el muro en la frontera y aceptó que durante una campaña presidencial se hacen promesas desinformadas. Notimex. Gracias.